La doctora Karina Rando manifestó que si bien el Departamento de Colonia y el país tienen un alto nivel de mortalidad por COVID-19, la situación es crítica, pero no de desastre. Carmelo no está en una situación de desastre, lo digo claro, porque eso es una de las cosas que más tenía alerta a la población, no está en una situación de desastre, tampoco lo está Colonia y tampoco lo está el país. Está en una situación crítica en la cual no hemos tenido hasta ahora, no habíamos tenido tantos casos positivos seguidos, tantas semanas seguidas epidemiológicas y en la cual tenemos un sistema de salud que está estresado, que está exigido, tenemos médicos y enfermeros que están cansados, pero tenemos un sistema de salud que sigue respondiendo. Consultada por la situación del hogar para discapacitados El Sarandí de Colonia Valdense, donde han fallecido cuatro usuarios y una funcionaria, manifestó que las vacunas no llegaron tarde como se cuestionó desde la institución y deslindó responsabilidades tanto de la Dirección Departamental de Salud como del Ministerio de Salud Pública. Lamentablemente, el bichito se vino un par de semanas antes y ese mismo día, en la tarde, se diagnosticó el primer paciente positivo, pero no fue porque no estuviera vacunado que hubo esos fallecimientos. Los fallecimientos fueron porque la enfermedad llegó a ese hogar y ese hogar tuvo la desgracia de que sucediera eso, pero vacunar se vacunó inclusive antes de la fecha, o sea que no es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública ni de la Dirección Departamental de Salud. Lamentablemente, uno siempre busca responsabilidades o busca culpables porque las muertes son muy difíciles de asumir, lo entendemos, lo entendemos, pero bueno, no vamos a cargar con una responsabilidad que realmente no corresponde, corresponde a la pandemia. En cuanto a la funcionaria del hogar El Sarandí, de 37 años, fallecida recientemente, manifestó que la profesional tuvo la oportunidad de vacunarse con Pfizer, pero eligió no hacerlo. Recordemos que el cuidador que falleció fue una persona que había tenido la oportunidad de vacunarse con Pfizer por ser personal de salud y había decidido no vacunarse por voluntad propia. Rando realizó estas declaraciones durante la reunión del SECOED este martes en Colonia. Desde Colonia, Darío Izaguirre, InfoTNU. Gracias por ver el video.